de crédito a la palabra, este millón de créditos donde ya tenemos identificados a los beneficiarios. Vean ustedes cómo se ha bajado un poco el ritmo de crecimiento y tiene que ver por la semana en la que estamos. Es una semana de alto cuidado. Algunos de los bancos con los que estamos trabajando han cerrado sucursales que habían incluso permanecido abiertas y que en las últimas dos semanas las han cerrado por temas sanitarios, de seguridad, de sus propios trabajadores y, por supuesto, de sus clientes. Aún así, estamos esperando que poder aumentar este ritmo. Hemos hablado con la programación de la logística, porque necesitamos que estos créditos se entren a la economía cuanto antes para proveer de este apoyo. Entonces, estamos muy cerca de las cifras de ayer, ocho mil 381 millones de pesos y tenemos 335 mil créditos dispersados. Estuve revisando esta tarde las dispersiones de los próximos días y vamos a ver de nuevo cómo vamos teniendo un aceleramiento de esta entrega. Queremos que sea una entrega segura, sin embargo, entonces en la medida en la que vayamos avanzando, pues aquí los iremos reportando. Lo que es cierto es que todos los días están asistiendo a las sucursales bancarias los beneficiarios. Adelante, por favor.